A lo largo de la historia las enfermedades emergentes como el COVID-19 han modificado planes de vida, pero son las pandemias las que también han desarrollado la creatividad de acuerdo a investigadores. A 1665, este año de la gran peste en Inglaterra, en donde las universidades, igual que ahora muchas de las nuestras, se ven obligadas a cerrar. Y en esa época un joven estudiante de 23 años llamado Isaac Newton estaba estudiando en la Universidad de Cambridge. Lo que sucede es que de repente brilla la chispa de la creatividad y en donde aparentemente había un desorden, en donde había un caos, en donde las prácticas típicas se habían acabado, en donde la vida como se conocía pues ya no existía. El joven Newton rescata a través de la creatividad. De acuerdo a investigadores, las epidemias y pandemias como la plaga, la influenza, el cólera, la malaria, entre otras, son parte de una normalidad humana. El reto para los creyentes y posiblemente también para los no creyentes, cada quien lo decidirá, es un poco el momento de la decisión de qué es importante, de qué es necesario salvar, de qué cosas, me parece que todos descubrimos que hay cosas sin las que podemos vivir, que eran desechables aunque nos parecían muy esenciales. Uno de los grandes problemas a nivel mundial fue que no había suficientes camas, no había esquemas de financiamiento, no había medicamentos para todos, no había suficientes recursos humanos, no había recursos humanos para la salud mental, no había este enfoque personalizado en la salud, algunos médicos no sabían informar. Entonces, todos esos son los aprendizajes que tenemos que hacer, ¿no? Para quienes han investigado la pandemia del coronavirus, la enfermedad deja un aprendizaje y se debe de avanzar. Fernanda Mejía, Azteca Noticias.